No sorprende, son alguien que reivindica abiertamente la dictadura militar, pide impunidad para los genocidas, bueno, con alguien que fue parte de un gobierno que se desarrolló la AAA y la cantidad de asesinatos y de presos políticos entre los cuales en ese momento se encontraban padres. Creo que es un mensaje que se da, bueno, de unidad entre ese sector del peronismo de ultraderecha con las ideas de alguien progenocida como es Victoria Villarroel. Por eso me surgió poder hacer este tuit sobre la verdadera historia y ese vínculo que las une de defensa del accionar tanto de los militares en la dictadura propiamente como en un gobierno constitucional, ¿no? Como fue el de Isabel Perón. Recordemos que en la Argentina, digo, la justicia misma argentina ha dictaminado, digo, el rol que ha tenido la AAA asesinando a miles de militantes, dirigentes obreros, estudiantiles, intelectuales. Por eso, bueno, digo, el motivo de este tuit en repudio, pero sabiendo que tampoco es algo que sorprende, ¿no? Que las une este vínculo tan fuerte de impunidad. Ahora, Alejandrina, el entorno a esto ciertamente no sorprende, pero ¿pensaban que existían estos vínculos y que se iban a dejar a la luz entre Villarroel y este sector del peronismo, o al menos con Isabel? Mira, o sea, lo venimos viendo, digo, si uno lo escucha, Moreno, por ejemplo, elogiar tanto a Villarroel, o sea, un sector del peronismo, digo, que tiene esas ideas, bueno, un poco se veía venir, pero bueno, esto creo que ya es todo un mensaje mucho mayor. Pero creo que nos sorprende por eso, digo, lo vemos en los personajes de la actualidad, digo, Moreno es alguien que se la pasó en los últimos meses elogiando a una figura como Villarroel, ¿no?, digo, que defiende el accionar de los peores genocidas que hubo en este país. Claro. Alejandrina, ¿podremos recordar cómo actuó la justicia frente al caso de tu familia? Sí, recién este año, en el juicio de las brigadas, que se conoció la sentencia, en marzo hubo condenas para, bueno, por mis padres, por mi tío también, que está, continúa desaparecido sin que sepamos absolutamente nada, que eso es un reclamo que también hacemos, digo, esos personajes que van tanto a visitar a los genocidas, estaríamos que le pregunten dónde están los cuerpos de nuestros familiares. En marzo, recién, después de más de cuatro décadas, lo veré justicia en ese caso, ¿no?, digo, en la parte en la que mi mamá estuvo detenida, en el pozo de Bancia, en mi papá en la unidad 9, y mi tío continúa desaparecido. No así todavía por la desaparición de mis padres, porque luego de eso, mis padres fueron asesinados y luego desaparecidos en Uruguay en 1977 como parte de un operativo conjunto del Plan Cóndor de las Fuerzas Armadas Argentinas Uruguayas. ¿Y no se logró avanzar al respecto en momentos donde se avanzaron en otras causas muchísimo, Alejandrina? Digo, sobre todo en épocas del kirchnerismo, por ejemplo. Mirá, con la pelea que vimos durante tantos años, hemos logrado en cárcel que se juzgara alrededor de 600 genocidas. Pero faltan muchos, digo, por eso digo, cuando vienen con ese cuento, ¿no?, que dicen los pobres, viejitos, 600, logramos juzgar dentro de eso, 500, un poco más de 500 están en su casa y alrededor de 100 están en unidad penitenciana federal en campo de mayo, con todo tipo de privilegios, de cancha de tenis, aire acondicionado, una vida muy buena comparada con la que vive el pueblo trabajador. Pero yo creo que gracias a nuestra lucha, una lucha, digo, que no bajó los brazos nunca con las madres, las abuelas, yo fui parte también de la Fundación de Hijos en los 90, logramos encarzar a muchos genocidas. Pero el número dista realmente de los que fueron parte en un país donde hubo 800 campos de concentración, tenemos hasta ahora menos de un genocida condenado por campos de concentración. Y que hablar de todos los civiles, ¿no?, digo, que son los que idearon y financiaron el golpe militar, que es la deuda pendiente que tenemos y que seguimos peleando hasta el día de hoy. Rodrigo. ¿Cómo te va, Alejandrina? ¿Cómo ves hoy por hoy las herramientas o las políticas que tiene el gobierno, si tiene políticas, considerás, en materia de derechos humanos? Las políticas, sí, tienen una política abiertamente negacionista, de buscar la impunidad de los genocidas y avanzar con su relato, de volver a ese relato con el cual tanto hemos peleado durante todos estos años, de decir que en la Argentina hubo una guerra, o sea, vuelven no solo a la teoría de los dos demonios, sino ya prácticamente a la teoría militar, a la salida de la dictadura militar, diciendo que lo que hubo en la Argentina fue una guerra y que estuvo bien, digo, la accionara, lo sumo hubo algunos excesos. Y creo que tiene que ver, por un lado, por supuesto, digo, con su plan de impunidad, de beneficiar a los genocidas, digo, avanzaron a echar muchos trabajadores de los sitios de la memoria, que estemos peleando con ellos, que es como que te cierren a suite, por ejemplo, pero creo que tiene que ver con ese objetivo, pero también con legitimar la represión actual, bajar el precio a lo que fue la dictadura, es para legitimar la violencia en las represiones que vemos cotidianamente, y donde utilizan muchos lenguajes que eran propios de esa época. Patricia Bullrich parece que en su conversión vuelve a utilizar esos lenguajes que se utilizaban en ese momento para legitimar el asesinato de los militantes populares, como llamarlos terroristas, bueno, zurdos, digo, todos esos lenguajes, digo, creo que tienen que ver con legitimar una represión actual que tiene que ver con imponer un plan económico que no pasa sin represión como fue la dictadura. Alejandrina, la última, ¿cuál es la situación legal de Isabelita? Digo, porque aquí en Bahía Blanca, bueno, hay un montón de hechos y sucesos, y en algún momento se pidió, por ejemplo, que se juzgue a Rucauf por lo ocurrido en esa época. ¿Qué sabes de Isabelita? ¿Tiene algo en contra? Sí, tienen en contra. Lo que pasa es que la justicia, si algo ha hecho, es no meterse con los civiles. Hay un pacto enorme. En mi caso en particular yo tengo una causa contra la ex editorial Atlántida, porque cuando se da el operativo en el que asesinan a mis padres y me secuestran a mí, hacen una campaña enorme de prensa. Bueno, ahí, digo, en paralelo está la nueva provincia, en Bahía Blanca, y donde me utilizan a mí con fotos mías poniendo que era una nena abandonada por padres terroristas, subversivos. Bueno, yo tengo una causa con mi abogada Miriam Bregman hace muchos años y no logramos que la justicia haga nada contra los civiles, porque ha habido un pacto enorme de fortalecer, de proteger, digo, tanto a los empresarios como al personal político, ¿no? El personal político que luego siguió gobernando o que directamente, bueno, se mantuvo absolutamente en la impunidad. Eso es lo que pasa con Isabelita, es lo que pasa con Rucauf, donde es el que firmó el decreto de ese aniquilamiento de la subversión, y realmente tendría que haber avanzado la justicia, pero creo que, bueno, tiene que ver con ese pacto de impunidad que sigue tan fuerte hasta el día de hoy, y que lo de Villarroel, digo, con Isabelita, digo, refuerza. Digo, por eso es tan importante denunciarlo. Bien.